Estrenamos la jornada con el azul del Mediterráneo en contacto directo con estas aguas en calma de la playa del Morche, tan solo mecidas por una suave brisa de levante, apenas imperceptible a primera hora de la mañana. En este tramo oriental de la costa del Sol malagueña, en la comarca de la Axarquía, comprobamos de primera mano que se cumple a la perfección el popular eslogan de Torrox, mejor clima de Europa. Las condiciones meteorológicas son más que favorables para adentrarnos en el mar. Acompañamos a Salvador y a José Manuel, pareja de voluntarios de protección civil, durante la travesía en Zodiac. Navegamos con ellos peinando toda la línea de costa del municipio. Gracias a su labor en tierra y por mar, como cada verano, podremos disfrutar de este entorno costero de una forma segura y saludable. Se van a ampliar el número de socorristas que hay durante todo el año, normalmente son 40, este año se van a contratar sobre 50. También vamos a ampliar en la plantilla de voluntariado de protección civil. Se va también a colaborar con policía local para que se lleve a cabo sobre todo el distanciamiento de personas, que es de esos dos metros que se habla de toalla a toalla. Es una playa que no se masifica mucho, es una playa muy bonita, que la gente tenga ganas de venir, que no haya miedo porque se va a evitar las aglomeraciones, que podemos mantener la distancia social y vamos a intentar que sean las medias menos restrictivas posibles para que se pueda disfrutar de un verano en nuestro municipio lo más acogedor posible. Durante la travesía comprobamos que no estamos solos. Tanto Salvamento Marítimo como la Guardia Civil por Aire también velan por nuestra seguridad en la costa durante el verano. Nos acercamos a menos de una milla de tierra hasta el caladero de pulpos en el que faenan José María y Juan Carlos, patrón y marinero respectivamente, en su barco de pesca de artes menores. Además de pulpos, que es lo que ahora están sacando en las nasas, se dedicarán durante julio y agosto a la concha fina, la coquina y la almeja. Estamos terminando la campaña del pulpo, nos queda un mes y nada, venimos todos los días, dejamos a las cinco de la mañana hasta las once y media a la una de la tarde que terminamos y como habéis visto pues tiras de nazas que se pillan algunos y otros que se pillan poco. Ahora estamos pillando algunos siempre más despegadillos de la costa. Yo llevo en este trabajo pues desde niño, me salí de la escuela con 14 años y este barco lo tengo de hace nueve meses por ahí nomás y aquí estamos. A ver si dura muchos años y seguimos trabajando y ganando para comer. Como aficionados, José y Antonio disfrutan desde su pequeña embarcación de la pesca deportiva o recreativa en la modalidad de slow jigging, también conocida como slow pitch, en la que dejan caer al agua pequeños señuelos enganchados a la caña que provocan la picada del pez. Y desde luego lo hacen con especial entusiasmo, pues como estamos comprobando, hoy hay movimiento. Están picando continuamente los argos, las caballas, los jureles... Tiene una palometa, está muy escasa ahora. Los pescados son muy buenos. Parece que la presencia de nuestras cámaras de salud al día les está trayendo suerte. Hoy la pesquera resulta así de abundante. Jureles, 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 están aquí, están aquí. Están aquí los jureles, jurelitos de la bahía de Málaga. Está claro que José y Antonio hoy ya tienen el almuerzo resuelto para ellos y sus familias. Se llevan a casa un verdadero tesoro de salud. Sabrosos pescados azules como el jurel, una de las especies más populares de la zona, junto al boquerón y la sardina. Como todos sabemos, la sardina es una auténtica seña de identidad de la costa malagueña. Según la Fundación Española de Nutrición, una ración de sardinas casi cubre el 100% del aporte nutricional recomendado entre la población en un día. Debido a su alto valor proteico, proteína de alto valor biológico, este pescado no debe faltar en nuestra dieta si queremos conseguir que ésta sea equilibrada y sabrosa. Jureles, sardinas, caballa, bonito o atún son pescados azules ricos en fósforo, selenio, yodo, hierro y magnesio. Pero, ¿cuál es la principal diferencia entre el pescado azul y el blanco? La respuesta está en su contenido graso. Los pescados blancos serían los que menos proporción de grasa tienen, que rondan el 5%, y entre los cuales se encuentran la merluza, el lenguado o la rosada. Los pescados azules, por el contrario, contienen un contenido graso mayor, que puede llegar hasta el 50%, pero son grasas muy saludables. Omega-3, ácidos grasos poliinsaturados, que se ha visto que la población general presenta ciertos déficits, por lo que es muy interesante aumentar el consumo de éste. Y entre ellos se encuentran el atún, el salmón o, por ejemplo, el bonito. Cabe destacar su alto contenido en proteínas de alto valor biológico. También son fuente de minerales y vitaminas. Se recomienda consumir entre 3 y 4 raciones de pescado a la semana y con algunas limitaciones para embarazadas y niños de hasta 10 años. En este caso, se recomendaría consumir de una a dos veces en semana y esta limitación es dada a la cantidad de mercurio que pueden tener pescados de gran tamaño, como son el atún rojo o el emperador. Limitaríamos esos pescados y los demás los podríamos consumir habitualmente. Pasear descalzos por la orilla, tomar el sol con moderación, respirar la brisa marina y, por supuesto, darnos un baño en el mar y nadar. Resultan estupendas medicinas naturales con efectos terapéuticos, tanto para el cuerpo como para la mente. La brisa marina aporta gran cantidad de oligoelementos, tales como el zinc, el magnesio y el yodo, que contribuyen a aumentar nuestro sistema inmunológico y aumentar nuestra capacidad en la vía respiratoria. El magnesio va a reforzar nuestros huesos, el yodo va a aumentar también y evitar enfermedades como el tiroides. Por otro lado, tenemos este sol, que tomado siempre con las medidas necesarias, evitando la hora de mayor intensidad solar y tomando medidas de protección, tanto física, en forma de camiseta, gorra, cremas solares, siempre con una protección mayor de 30, va a evitar los rayos nocivos del sol. Junto a la orilla, en la playa del Cenicero, en el Morche, este grupo de monitores del área de deportes del Ayuntamiento de Torrox, en colaboración con las asociaciones Tiburón Surf y Tiempo Sub, se preparan para tres de las actividades en el medio acuático que más se están promocionando en el municipio, el snorkel, el padel surf y el kayak. Rodillas ahí un poquito flexionadas, sabemos, buena base de piernas y giramos. Tenemos bastante participación, abarcamos diferentes modelos deportivos, ya puede ser yoga, ya puede ser pilates, puede ser cardio box, desde carreras por el litoral, incluso por la playa, a actividades deportivas, como pueden ser diferentes rutas de snorkel en varios sitios del litoral, días de quedada con tablas de padel surf, también con kayak. Hemos trabajado durante este último mes, pues bastante en poner todas las actividades, todas las instalaciones deportivas municipales a punto, que ese virus no vuelva a renacer, a resurgir nuevamente, y bueno, se ha trabajado para ello. Vamos a intentar eso, que la participación no sea también tan grande, que si los grupos que tienen que trabajar son menores, pues trabajaremos con menos gente, pero siempre ofertando esa modalidad deportiva que a alguien le va a gustar seguro. La práctica regular y moderada, tanto del kayak como del padel surf, nos ayuda a mejorar nuestra condición física, debido a que son disciplinas que requieren constancia y resistencia, en el kayak utilizamos una canoa hidrodinámica fácilmente manejable, en la que el deportista va sentado, mientras que en el padel surf, la persona que lo practica se encuentra de pie sobre una tabla. En ambos casos, utilizamos pala o remo para deslizarnos sobre el agua. Son disciplinas deportivas donde se realiza un completo ejercicio cardiovascular, un ejercicio aeróbico, donde intervienen los principales músculos del organismo. Utilizamos la cadena core, que es la cadena central de nuestro cuerpo, los músculos abdominales, los músculos lumbares, los músculos de las piernas, del tren superior, de los miembros superiores, consiguiendo tonificarlos, fortalecerlos, y por supuesto aumentar nuestra resistencia. Al realizarse en un ambiente acuático, no terrestre, como suele ser lo habitual, pues tenemos todos los beneficios del mar, los beneficios de la brisa marina, el alejarnos del estrés, el hacer un deporte en un ambiente abierto, en contacto continuo con la naturaleza. Tenemos que hacer un ejercicio de unos 30 minutos, entre 3 y 5 días a la semana, conseguimos el fortalecimiento y el aumento de resistencia, además de la quema de grasa y la quema de calorías. Tampoco tenemos que olvidar que necesitan un calentamiento previo, muy importante, y un estiramiento posterior para evitar las terribles y las temidas lesiones. Y del agua volvemos a la tierra. Nos asomamos a la senda litoral, a su paso por el Morche, que discurre desde la zona de los Llanos hasta el río Güí. En el puente sobre el arroyo Manzano, nos encontramos con este grupo de vecinas de la Asociación de Mujeres Virgen del Carmen. En esta auténtica ruta del colesterol, usuarios de todas las edades y de muy diferente condición física se ponen en forma mientras disfrutan de un entorno natural así de agradable. Tenemos un clima estupendo, tenemos un entorno maravilloso, las playas las mejores de la provincia de Málaga, por no decir de Andalucía. Y nos reunimos para pasear, para ir a bañarnos. Después, el día de Santiago, los sacamos, las mujeres, es de las pocas procesiones que sacamos exclusivamente mujeres. Y, en fin, que aquí tenemos calidad de vida. Lo que comemos, porque tenemos unas cosas muy buenas y autóctonos de nuestro campo. La pesca también. Yo tengo que hablar de la pesca porque tengo un barco de pesca y entonces también comemos pescado muy fresquito. En fin, tenemos eso, calidad de vida. Aprovechando el sendero que tenemos, natural, tanto de infraestructura como natural, podemos aprovechar nuestros 30 minutos o una hora al día para caminar, ya que ayuda un montón a tonificar la musculatura y evita lesiones futuras en otros tipos de deporte. Beneficia muchísimo para la salud. Aníbal de articulaciones, cardiovascular sobre todo. Nos apuntamos también con Irene, Antonio y los tres pequeños ciclistas, Ana, Hugo y María, al deporte sobre dos ruedas. La senda litoral invita a pedalear sin mucho esfuerzo. Casi sin darnos cuenta, estamos realizando un completo ejercicio cardiovascular, muy recomendable para toda la familia. La verdad que nos gusta mucho disfrutar en familia con la bicicleta porque tenemos este entorno tan maravilloso que podemos conectar el paseo marítimo con la senda litoral y podemos disfrutar en familia de este deporte y con estas vistas. La suerte que tenemos también en el Morche es que podemos subir a la montaña también y podemos hacer otra ruta y podemos conectar con los pueblos vecinos y la verdad que hay grandes posibilidades para hacerla con los niños. El ciclismo es muy beneficioso, incluso si nos vamos a la zona más montañosa, porque según el tiempo que estemos en bicicleta puede beneficiar a diferentes estados de nuestro cuerpo. Solamente 10 minutos nos beneficia a nivel articular y ya si aumentamos a 20 nos beneficia a nivel inmunológico, se generan más glóbulos blancos. A nivel cardiovascular sobre todo porque aumenta nuestro ritmo cardíaco, fortalece nuestras venas y nuestras arterias y eso ayuda a bajar la hipertensión arterial. Las personas diabéticas también pueden tener un ritmo más moderado y beneficia. Si nos vamos luego a más de 30 minutos o 40 a ayudar al metabolismo y ya si hacemos más de una hora pues sobre todo nos vamos a poner en forma, vamos a perder peso porque se queman calorías y el estado de ánimo nos va a beneficiar mucho. Vamos a evitar depresiones, estado de ansiedad y todo lo que beneficia a nuestro estado mental. Y ya si lo hacemos en compañía con otros amigos va a ser estupendo porque encima vamos a tener unas relaciones sociales más amenas y nos va a beneficiar en general nuestra vida día a día. Junto a la senda litoral, las dunas de La Carraca se extienden a lo largo de unos 500 metros de longitud, tienen entre 20 y 25 metros de profundidad y alcanzan en algunos puntos casi 2 metros de altura. Es un singular paisaje litoral que nos muestra su vegetación autóctona y se trata de un enclave propicio para el avistamiento de aves. En contacto con la naturaleza es un placer para los sentidos toda una experiencia de salud. La cerquía es la única luna que queda todavía intacta. La senda litoral ha mejorado mucho la zona porque al final ha conseguido unir toda la parte del municipio, la parte del morche, con la parte de la costa de los llanos, de Torros Costas. Entonces ha unido todos los puntos para poder desplazarnos libremente, sin tener ningún impedimento que nos dificulte esa movilidad. Entonces con la pasarela que se instaló el año pasado hemos conseguido unir toda la costa, la costa de Torros, que va desde la llana de los Frailes hasta Calaceite. Después en un futuro la idea es que continúe la senda litoral y podamos unir los municipios de Torros con Erja como con otros municipios. Entonces, claro, le dará mucha vida a la zona porque gente de diferentes municipios podrá desplazarse por toda la costa, que al final es la gran idea de la senda litoral. Manuel Jesús, más conocido entre sus vecinos de toda la vida como Cacola, anda junto a las brasas preparando los típicos espetos de sardinas. Huele que alimenta y es difícil resistirse. La estampa nos anuncia que el verano ya está aquí. Frescas sardinas pescadas hace tan solo unas horas en estas aguas y traídas desde el vecino puerto de Caleta de Vélez, se doran en pocos minutos al calor del fuego. La madera es de olivo, que es muy importante porque hay otras leñas que no dan la misma fuerza, no dan el aroma. El olivo le da una peculiaridad, le da sabor. La sardina es malagueña de aquí, del puerto de la Caleta. La salamos con sal gorda, media hora antes de, a un cuarto de hora antes de ponerla al fuego. La espetamos en caña de veras de aquí. Se puede hacer también en espetos de acero, pero eso lo utilizamos en el espeto de acero, lo usamos más para el calamaro, o la dorada, o la alubina, porque es más pesada y la caña se puede romper al peso del pescado. Yo aconsejo que las probéis, son muy indicadas, tienen muchas cualidades, las sardinas tienen muchas cualidades buenas. Llevo aquí 28 años haciendo sardinas, tenemos un barco que es tradicional, también hacerla en un barco, antes se hacían en la misma arena, pero con las condiciones se han cambiado las cosas, ya no se puede hacer en la arena por limpieza. Os aconsejo que comáis un espeto de sardinas y aquí tenéis en el morche, en Torroz, tenéis vuestra casa, tenéis bien recibido y disfruten de la playa y del clima que tenemos, del mejor de Europa, pero por supuesto, os lo garantizo. Podemos encontrar sardinas frescas todo el año, pero es entre los meses de julio y septiembre cuando su pesca abunda y cuando más cantidad de grasa ofrece este pescado azul, por lo que resulta más jugoso aún. Cada ejemplar suele medir entre 15 y 20 centímetros de longitud, aunque algunos pueden llegar incluso a los 25. A destacar, tiene un alto contenido en omega 3 y también vitaminas del grupo B, como la B6 o la B12, que son muy importantes para el funcionamiento del sistema nervioso. En cuanto al consumo de las sardinas, aquí en la costa malagueña y también en la costa de Granada, se pueden encontrar en forma de espetos, que es una técnica culinaria que mejora mucho las cualidades organoléctricas del producto. También es una estupenda opción para compartir en familia, en chilinguitos, en terrazas, que ya no lo merecemos. Cuando consumimos pescados de pequeño tamaño o están fritos, yo animo a la gente a consumirlos, incluso con las espinas, masticando siempre bien por su aporte extra de calcio. Con ricos sabores y con estos pequeños placeres tan nuestros, a pie de playa inauguramos en Salud al Día la temporada estival. Un verano, el de 2020, que recibimos con más ganas que nunca y que será sin duda una buena oportunidad para cuidar de nuestra salud en Andalucía.